Oigo que se van los corazones, el tiempo todo vale Oigo que se van las sensaciones y rompen el silencio por los bares Y rompen el silencio Oigo que se van los corazones, el tiempo todo lo cura Oigo que se van las sensaciones y rompen el silencio por los bares Y rompen el silencio por los bares Y rompen el silencio por los bares Y rompen el silencio Contamíname la voz Y hazme en pedacitos la canción Creo que volveré a nacer No sé bien dónde conservo aquellas viejas botas Andaremos y andaré Vieno despacito del revés Cantaré salvo en prisión Si es donde termino en el momento de nacer Todas las cosas que dicen los viejos de ayer y de hoy están bien ¡Gracias! ¡Gracias! Oigo que se van los corazones, el tiempo todo vale Oigo que se van las sensaciones y rompen el silencio por los bares Oigo que se van los corazones, el tiempo todo lo cura Oigo que se van las sensaciones y rompen el silencio por los bares Y rompen el silencio por los bares Y rompen el silencio por los bares Y rompen el silencio Contamíname la voz Y hazme en pedacitos la canción Creo que volveré a nacer No sé bien dónde conservo aquellas viejas botas Andaremos y andaré Vieno despacito del revés Cantaré salvo en prisión Si es donde termino en el momento de nacer Todas las cosas que dicen los viejos de ayer y de hoy están bien ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Mt. 14 ¿Está bien? Gracias.